muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a kirby besaya en dreamland y llegamos al jardín de las uvas y ese jardín también está lleno es un jardín lleno de nubes en el anterior capítulo hemos subido el edificio mantequilla hasta enfrentarnos al señor bello son y al señor radiante dos jefes en una sola batalla y los hemos derrotado con el super salto lo cual me recuerda cuando goku derrotó a picoron daimaku a la técnica que goku usó para derrotar a picoron daimaku y nos vamos y mira eso estamos dentro de nubes estamos encima de las nubes y el fondo también son unas bolas de algodón o algo por el estilo como que los enemigos varían de colores aunque no son tan duros como aparentan sólo me quita una vida por un descuido ups no alcance bueno no pasa nada y nos quedamos con él la sombrilla y toma antes de que me dé casi hay que andarse con mucho ojo cuando la sombrilla está abierta como que puede darle y conseguimos el ovni de buenas de buenas a primeras vamos a mantener hundido y no hay nada más entramos y tenemos el poder de la bola sería un despegue vamos a ir despacito para que la bola no me pille por sorpresa cuidado con el pájaro bueno el sueño no es ningún problema el del poder de el que nos proporciona el poder del sueño no no es ningún problema y ahí si se ven notable una especie de puerta o algo por el estilo en el que nos vista pensión no se notaba casi nada y esta entrada nos lleva al botón el cual nos desactiva algún nivel o algo pues algún bonus o algo por el estilo claro el tornado se vuelve los monstruos de los tornados se vuelven inmunes una vez que están girando despacito despacito dejémoslo ahí al menos nos quedaremos con una habilidad copia permanente bueno permanente entre comillas porque me la puedo quitar en cualquier momento con el ovni el ovni se desvanece una vez que una vez que se pierde ese poder una vez que ya ya ha completado el nivel y vamos a ver si podemos lograr el tenis bomba a ver el primer eliminado el verde el primer eliminado el verde ups nunca paso de ahí al menos una vida extra por lo menos nos pasamos del bomba y bros yo creo que es necesito el poder verde creo que este poder me vendría que me pintado si así es tiene muchas direcciones así que no creo que suponga ningún problema listo estos pompi bros no tiran bombas pero son peligrosos de todas maneras son un problema de todas formas vaya vaya en lugar de dejar que el agua los eliminara wow y ese chorro también atraviesa paredes el esterificado y el maxi tomate esta va a uno de vida como bien saben este modo aumenta la dificultad reduciendo la mitad la salud máxima este modo aumenta la dificultad necesitaré si o si el poder de la llama aunque no no creo si me ando con cuidado quizás no wow los pompi bros senior los pompi bros mayores eliminados 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 y poder explosivo activado y ahí finalizamos casi nunca se sabe cuando unir el botón y tenemos otra vez el vuelo samurái no 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 reaccioné a tiempo tampoco pero bueno no pasa nada vamos a los dirigibles entonces ups creo que me equioqué creo que se me pasó la mano debí haber utilizado la explosión aquí mismo porque aquí es donde se puede activar la mecha para lanzarnos con el cañón y ahí pillamos una vida extra ni más ni menos una vida extra mejor no confiarme a donde el viento nos lleve pasemos de aquí voy a pasar de este porque ese no sé donde quiero llegar también me pasaré de este y este es este si efectivamente y activamos desbloqueamos el museo kerviniano y esta vez si tenemos que ir contra corriente antes teníamos que ir antes tenía que ir a dejar que me lleve el viento pero esta vez no si si mejor quedarme quieto mientras escupo bolas de fuego para así ah genial ah yo quería el supersalto pero bueno da igual el supersalto viene siendo mi power up favorito mando vaya reflejos mando y tenemos el kirby link y ahí vamos a subir y esta vez si le di a la a la bola de láser 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 y hasta aquí lo vamos a dejar si les gustó no duden en darle un like super estela un like estelar suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con los amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau